Hola amigos como ven para hoy les voy a preparar un hígado encebollado al estilo árabe es tan deliciosa esta receta que ustedes van a ver cómo se desvanece ese mito que hay detrás del sabor y la textura de este delicioso alimento espero que sea de todo el agrado de ustedes sin más preámbulos vamos con los ingredientes 750 gramos aproximadamente de hígado de resto medio pimentón rojo 2 cebollas blancas y una roja 50 mililitros de aceite 2 cucharadas de vinagre de manzana 3 cucharadas de miel de abeja 4 cucharadas de salsa de tomate 2 cucharadas de salsa soya 2 cucharadas de maicena 1 cucharada de paprika o pimentón dulce 4 dientes de ajo 2 hojitas de laurel sal y pimienta al gusto bueno mis queridos amigos y con todos estos ingredientes vamos a realizar esta nutritiva y deliciosa preparación lo primero que vamos a hacer para macerar nuestro hígado es cortar nuestras piezas en tiras pequeñas más o menos de este tamaño así cuando tengamos nuestro hígado cortado en trozos vamos a continuar con la macerada vamos a agregar las 2 cucharadas cucharadas de maicena el aceite 50 mililitros las 2 cucharadas de vinagre la paprika el ajo que lo trituré y las 2 hojitas de laurel también le vamos a agregar sal y pimienta al gusto ahora sí vamos a mezclar todo esto que quede bien incorporado por todas partes cuando ya lo tenemos así todo impregnado de todos los sabores que le acabamos de echar vamos a reservar aproximadamente por 30 minutos pasada media hora así ha quedado nuestro hígado con la macerada que vamos a hacer vamos en una sartén que tengo previamente calentando vamos a agregar una cucharada de aceite y todo el hígado y lo vamos a ir revolviendo con una espátula hasta que él vaya cogiendo color doradito por todos los lados lo vamos revolviendo continuamente vamos a agregar el pimentón rojo y vamos a agregar el pimentón rojo y vamos a agregar el pimentón rojo pasados 10 minutos de cocción vamos a agregar la cebolla roja y la cebolla blanca también vamos a agregar nuestro pimentón rojo seguimos mezclando hasta que la cebolla torne un color como transparente en este proceso puede durar más o menos tres minuticos mientras esto sucede vamos a preparar una salsa para agregarle a este delicioso hígado bueno para el tercer paso vamos a preparar una salsa que le vamos a agregar al hígado que tenemos en este momento cocinando entonces cómo vamos a hacer entonces vamos a agregar la salsa de tomate la salsa soya la miel disolvemos y además vamos a agregar medio vaso de agua y terminamos de mezclar bien hasta que quede bien disuelta la miel sobre todo que es la que más se nos asienta y ahora agregamos a nuestro hígado la mezcla o la salsa que acabamos de preparar así lo revolvemos y ahora sí lo ponemos en fuego bien bajito lo tapamos lo dejamos que se cocine aproximadamente por 10 minutos y van a ver lo delicioso que va a quedar este hígado encebollado bueno mis amigos así ha quedado nuestro delicioso hígado encebollado al estilo árabe espero que lo recomienden con sus amigos y familiares vamos a probarlo definitivamente esto es un manjar esos mitos que habían con el hígado después de esta receta van a desaparecer si les gustó esta receta les pido por favor que se suscriban a mi canal que me den un like y que todos los fines de semana me sigan con otro nuevo vídeo que presentamos en este canal cocinando con Dolly en un 2x3 gracias